¿Están realizando actividades ya con lo que respecta al tema de la campaña del dengue y también vacunación calina? Sí, buenos días Johnny. Sí, además ante el respecto nosotros estamos interviniendo como Salud Ambiental en actividades de intervención en viviendas. Como lo has mencionado tú, seguimos buscando indicios de la presencia del vector que causa la enfermedad del dengue. En este caso este vector se llama Edezayit. Si bien nosotros tenemos en la ciudad de Ilot alrededor de 30 puntos críticos con unos dispositivos llamados arbitrampas y que a la fecha los resultados son negativos, con la finalidad de ahondar más en esta vigilancia estamos procediendo a intervenir este mes de julio, a partir de la quincena del mes, por una semana en alrededor de 400 viviendas o un poco más por cada punto crítico. con la finalidad de buscar el vector, ¿no? Como te dije, si bien el vector lo buscamos o estamos monitoreando a través de arbitrampas y a la fecha es negativo, la intervención busca ir más allá. En la vivienda misma, justamente el vector busca mejor comodidad porque ahí justamente por el almacenamiento de agua limpio o la mala protección del agua se pueden posar. Si bien a la fecha es negativo la presencia, queremos cerciorarnos de manera preventiva que esto sea así, tal cual, lo está demostrando las arbitrampas. Entonces, como te digo, el 15 de julio arrancamos por una semana una intervención en viviendas en los diversos sectores de los puntos críticos de toda la provincia de ahí. Recordemos que tenemos alrededor de nueve establecimientos y en cada establecimiento se está estableciendo o se tienen puntos críticos y se va a intervenir entre 15 a 20 viviendas por punto crítico. Entonces, más bien ahí pedimos el apoyo de la población para el acceso a sus viviendas, claro. Ahí vamos a estar con toda la identificación del caso e incluso también llevando algunos afiches informativos respecto a este vector. ¿Qué respecta en general la vacunación de lina? Y como parte también del programa que tenemos como salud mental dentro de la estrategia de enfermedades metaxénicas y zoonosis, vamos al otro componente, que es lo que es la zoonosis. Como se sabe, la enfermedad que redunda en la zona sur del país es la rabia. Si bien la región no tiene presencia de rabia, las campañas a nivel nacional de la campaña de vacunación antirrábica canina se dan todos los años. Y este año no es excepción. Más bien la fecha programada este año es el 28 y 29 de septiembre. Sin embargo, nosotros vamos a hacer una pre-campaña en el mes de agosto, pero más que todo para intervenir o buscar la protección de al menos el 50% de la población canina de pan pinalámbrica, donde es el sector de mayor presencia de canes en abundancia y también de canes morredores. Entonces la idea es intervenir a este sector para dejar solamente llegar un 50% para el 28 y 29 de septiembre, que es la campaña nacional. Entonces de esta manera queremos y debemos proteger a nuestra población canina, lo cual tampoco indica que la población deja sus canes en la calle. Al contrario, los canes deben estar bajo la tutela y protección de sus dueños. Entonces, todos los años se hace esta campaña y también es rabia aquí en la región Oquegua, en Ilus 9. Bueno, en realidad en toda la región Oquegua no tenemos casos de rabia. Si bien el año pasado hubo un caso, un fallecimiento de un poblador de la parte ante de Oquegua, pero esta enfermedad fue, digamos, causa de una morredura en Arequipa. Entonces, la región Oquegua no lo tiene en sí, nosotros siempre estamos trabajando bajo la parte preventiva y en razón de ello queremos proteger a nuestra población canina. La idea de esta campaña para este año son alrededor de más de 8.000 canes que tenemos que proteger, ni en campaña, tenemos que garantizar al menos proteger más allá del 80% de la población canina estimada. Y eso es lo que queremos, uno, llegar con la finalidad también de garantizar que no tengamos esta enfermedad que también es mortal para nosotros mismos.